La Secretaría de Salud Municipal adelantó la cuarta jornada de vacunación en los Centros de Salud del Porvenir, Morichal, El Recreo, Popular, La Esperanza, Porfía y La Reliquia, operados por la DS Municipal, donde los padres de familia aprovecharon para ponerse al día con las vacunas de sus hijos. Que aprovechen, que los traigan al centro de salud, porque es el bien para ellos de aquí a mañana, para que ellos crezcan sanos y bien fuertes. A la jornada liderada por el Gobierno de los Podemos se vincularon 20 IPS, logrando inmunizar 116 menores de 6 años y 159 adultos, aplicando 663 dosis de inmunológicos.